La Alcaldía del Distrito en Cooperación Colectiva llevó a cabo la entrega de dotaciones para fortalecer cada uno de los procesos en el marco de atención y reparación integral a víctimas de Tumaco. En el marco de un proceso interinstitucional conformado por la Alcaldía Distrital de Tumaco, bajo nuestra alcaldesa la doctora María Emílcea Angulo Guevara, organizaciones de Ministerio Público, organizaciones no gubernamentales, Unidad para las Víctimas, Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, se logró por parte de la Fundación Plan la entrega de unos elementos tecnológicos de bioseguridad, mobiliarios para el funcionamiento del CRAP. Esta donación que hicimos al Centro de Atención para las Víctimas en el CRAP busca mejorar la atención a la población que allí se atiende, consta de elementos de mobiliario para las oficinas, materiales como sillas, mesas, unos escritores, computadores, impresoras y unos materiales que van a ayudar también a fortalecer la atención de la ludoteca cuando los niños asistan a este lugar. Este es un proceso que ha sido articulado, es un proceso participativo y en el que hemos tenido la participación de miembros de Fundación Plan, de la Alcaldía, entonces esperamos que con este proceso podamos fortalecer mucho más la orientación y la atención a las víctimas del conflicto armado. Es importante resaltar el liderazgo que desarrolló Fundación Plan en este proyecto. Hubo respuesta de parte de la Alcaldía también en la representación de los enlaces de víctimas y de la representación de víctimas en el marco del CRAP y de la dirección territorial. Entonces queremos invitar a todas las instituciones para que sigan haciendo parte de este proceso y contribuyamos finalmente con un plan de mejora que garantice bienestar a la población víctima. La acción efectuada el pasado martes 16 de febrero de 2020 hace parte del desarrollo de un plan de acción que incluye aspectos técnicos, diseño de material que fortalezca los procesos de información y orientación, formación a servidores y servidoras públicas para la atención diferencial y de género y ejercicios de articulación interinstitucional.